Porque tenemos fin Y esta fórmula un libro falla ¡Falga! ¡Un rey, un rey, un rey, un rey! ¡Vamos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Muy! ¡Te veré! ¡Ahí sal! Cuando tú llegas a quince años Todos te quieren felicitar Porque has cumplido una edad Vigna de admirar Cuando tú llegas a quince años Todo es bello a tu alrededor Y en tu fiesta se quiere hacer Lo mejor Piso 6 Gracias por tu lindo trabajo Es por eso que todos te cantamos En tus quince Piso 6 Piso 6 Es todo un programa estelar Con un swing particular Que siempre te recupar De lo que pasa en la música cubana ¿Quién está? En lo más pegado En el último detalle Seguimos en la calle Tú, tú, tú No te apartes de tu televisor Que esta fórmula no falla Ya cumplimos quince años Seguimos en la pantalla Porque tenemos fin Y estamos por tu lado No falla No falla Ya cumplimos quince años Seguimos en la batalla Ya son quince años en acción Siempre en el último detalle Siempre en tu televisor Siempre en tu televisor Mostrándote lo que te gusta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Que pisamos chévere Y seguimos pegados Y seguimos pegados Y seguimos pegados Y seguimos pegados Yo que te vine a hacer Y en quince años no fallados Porque vamos para arriba Piso 6 No hay dos Esto es auténtico mi vida Y seguimos pegados No me quiten el programa Porque esto no se ha acabado Porque vamos para arriba Seguimos aquí guarachando Pegadito a la tarima Y seguimos pegados Aguarachar Porque vamos para arriba Pero pegados 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 Seguimos pegados Seguimos pegados Sago en el ritmo Esta fiesta no termina Y vamos para arriba ¿Qué cosa? ¿Oíste mi china? Acelera Seguimos pegados Si el elevador se rompe Yo me voy por la escalera Míralo, míralo, míralo Arranco el programa Quien no lo vea se queda Seguimos pegados Yo soy el que sintonizas Yo soy ese que tú esperas Acá tu piso favorito El 6 Que es exclusivo Lo que trae Respeta Seguimos pegados Si es el programa De toda la familia Por eso seguimos golongao Este programa está arrancao Seguimos pegados Son 15 Y esto empieza ahora Porque vamos para arriba Oye para arriba Oye para arriba Mono arriba Seguimos pegados Felicidades piso 6 Ya tú sabes Cáles Nos llevamos pa' arriba Ya son 15 años Y seguimos pegados Siempre es la hija Un ก y señores Elio Seguimos pegados Y su Nichtيم Entre Cielos Y seats Y este moderno Y elko Y esta Que oprim savoy ¡Suscríbete al canal!